Gracias por acompañarnos. Los ayuntamientos, organización y atribuciones, Gualdis Taveras, un manual para autoridades y funcionarios municipales enfocado a los ayuntamientos en la República Dominicana de este distinguido abogado, meritísimo, autor y especialista en el tema de ayuntamientos, municipios. Y hablaremos de autonomía municipal y de los orígenes de los ayuntamientos y los municipios. Los municipios y los ayuntamientos en la isla de Santo Domingo, al momento de la llegada del almirante Cristóbal Colón a estas tierras, se encontró que como en todos los acontecimientos humanos existía una forma de organización social con su estructura, de mando y de jerarquía. La forma primaria de organización de la vida de los habitantes de nuestra isla eran las tribus que constituían la forma de organización municipal y su instrumento de dirección era el Consejo de los Hombres, cuyas resoluciones eran obligatorias y de ejecución inmediata. Las tribus, a su vez, estaban organizadas en un instrumento superior que ellos denominaron nitianos o casicasgos menores y estos casicasgos menores se agrupaban en cinco casicasgos mayores. Más adelante, los ayuntamientos o cabildos durante la colonia tenían funciones normativas, jurisdiccionales, impositivas y recaudadoras de impuestos, arbitrios y tributos en general que engrosaban los fondos de la corona, según lo narra Fray Bartolomé de las Casas en su obra La Historia de las Indias, donde expone sus expresiones sobre el funcionamiento de la recién fundada ciudad de Santo Domingo y su gobierno local o ayuntamiento. Al proclamarse la independencia de lo que hoy es la República Dominicana el 26 de febrero de 1844 y elaborarse la primera constitución, los trinitarios proponían que para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se atribuyeran el gobierno en poder municipal poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Sin importar el orden de principalidad de los poderes del naciente Estado Dominicano, para los fundadores de la República el municipio constituía un poder del Estado. En sus orígenes, el municipio estuvo sometido como toda vida pública a la autoridad del señor feudal. No obstante, debido a la ayuda prestada por las municipalidades, el derrumbamiento de la sociedad feudal y el poder real les concedió una serie de prerrogativas escritas en fueros y cartas que le permitían ciertas funciones de gobierno, funciones que perdió al robustecerse el poder de la monarquía. Con la Revolución Francesa, se prefiere el carácter y la organización del municipio contemporáneo como sociedad natural y dentro de un Estado, pudiendo dictar normas fundamentales y de interés general para el desarrollo del pequeño territorio denominado municipio. Sus normas son ejercidas dentro del territorio municipal y en materia de su competencia, que es lo que se denomina autonomía municipal, pero reconoce facultades análogas y superior al Estado. La conformación del ayuntamiento dice que nuestra legislación municipal, data de 1952, no fue específica en definir lo que era un ayuntamiento y las modificaciones constitucionales han hecho más confusa la situación de definición legal de lo que es un ayuntamiento y quienes lo conforman. En muchas ocasiones la ley señala como ayuntamiento a los regidores y en otras, y muy especialmente, la Constitución lo señala como un organismo colegiado conformado por los regidores y el síndico. Nuestra Constitución, frente al Distrito Nacional, a los municipios, expresa que los ayuntamientos son gobiernos integrados por regidores y sus suplentes y por los síndicos y sus suplentes. Si una ley cambió el nombre de suplente síndico por la de vice síndico que será elegido por el pueblo cada cuatro años, en la forma que determine la ley, mediante candidaturas presentadas por los partidos, agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales, en el día de hoy, han habido transformaciones que ya son alcaldes y alcaldesas y cada vez más municipios se han agregado. La idea es que los municipios, las secciones como los tiempos de antes que habían alcaldes pedáneos, puedan contribuir a un mejor Estado de Derecho y que haya una real autonomía municipal. Hasta aquí el libro del día de hoy, el link Sepúlveda les acompañó, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like y comparte con amigos, déjanos los comentarios qué piensas del tema de los ayuntamientos y los municipios. Hasta una próxima. Debes leer, si no lo haces, yo también leo por ti.